10.49 en todo el ámbito de la República Argentina. Nosotros estamos en estos momentos aquí en la Plaza Principal, Plaza 25 de Mayo, donde ya están ya unidos miembros de la comunidad LGTB de nuestra ciudad. Y bueno, van a comenzar en algunos minutos nada más también con la marcha que se va a realizar, una caminata en realidad, es una caminata que se va a realizar hasta la Plaza de los Jóvenes, donde allí sí se va a registrar el izamiento de la bandera y bueno, consultarle también en relación al resto de las actividades, porque es un día que tiene muchas actividades, no tan solo en la jornada del día de hoy, sino que se van a extender hasta el día de mañana. Ya en algunos minutos, bueno, como decíamos, desde aquí se van a trasladar hacia lo que es la Plaza de los Jóvenes, donde se va a realizar el izamiento de la bandera. Posteriormente habrá palabras a los IVA, un almuerzo y en horas de la siesta se va a desarrollar una capacitación a cargo de los agentes del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación. Son algunas de las actividades, repito, que se van a estar realizando en la jornada del día de la fecha. ¿Cómo te va Jorge? Jorge está en la parte de la Cámara, Jorge Morán está en la parte de la Cámara. ¿Cómo estás Jorge? Buen día. Muy buenos días Ariel. Bueno, la verdad que participando de esta actividad también, una gran parte de la comunidad de nuestro departamento, como también de departamentos vecinos que se han hecho presentes también en el día de hoy para poder estar realizando. Recordemos Ariel, el año pasado, bueno, fue el primer departamento del interior que realizó una actividad también en este mismo día, que fue un izamiento en ese momento de la bandera del Orgullo Gay. Sí. Y posteriormente, bueno, pudimos dialogar en ese momento con algunos de los chicos que estaban aquí. El año pasado fue histórico, algo histórico. Que bueno, hoy se puede llegar a reeditar, digamos, eso. Exacto, y tengamos en cuenta que, bueno, que fue histórico, ¿por qué? Porque era la primera vez que se hacía una actividad en base a la comunidad LGBT, a donde, en el interior, no en una ciudad capital, por decirlo así, sino en el interior de la provincia. Convengamos que Chepe también ha sido bastante pionera en ese tema. Tenemos el primer matrimonio igualitario, que se dio acá en el departamento, entre dos mujeres en este caso, que es la primera asignación también de identidad, de cambio de identidad, también se dio dentro de la provincia, acá en nuestra ciudad. Son hechos históricos que también ha llevado la gran comunidad de... Sí, Chepe está marcando, más allá de que es uno de los departamentos donde, y creo que lo expresaban la mayoría de quienes hablaban con nosotros el año pasado, es uno de los departamentos donde mayor discriminación también tiene. Seguro, seguro que, bueno, eso es lo que nos contaban también el año pasado, cuando le hacíamos notas a los chicos que estaban participando, a las personas que estaban participando de esa actividad que tuvieron el año pasado. Yo me voy a ir acercando y yo voy a ir tratando de llegarme por acá, porque hay gente de Nación. Ahí le tenemos a la encargada de Nación, la responsable de la chimposa de Nación, está allí. Le voy a robar unos segunditos. A ver, te pido unos minutos, por favor, estamos en vivo. Para la gente de allá de Metro, ¿cómo le va? Buen día, tu nombre. Mi nombre es Cintia Acevedo del Carril, soy una de las técnicas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Salud y Desarrollo Social. Bueno, Cintia, participando de esta caminata, de las actividades que se van a desarrollar durante estas 48 horas aquí en nuestra ciudad. Sí, sí, por supuesto. Los chicos han pedido la colaboración al Ministerio, y bueno, nos hacemos presentes para apoyar y colaborar y contener a la comunidad dentro de las posibilidades que tenemos como Ministerio. ¿Van a estar a cargo también de alguna de las disertaciones, alguna de las charlas? Junto con la Dirección de Diversidad de la Municipalidad de la Capital, vamos a estar desarrollando los talleres de capacitación y fortalecimiento de la comunidad. Bueno, recién mencionábamos que el departamento, Chepes particularmente, ha sido pionero a nivel provincial, inclusive en muchas de las actividades, como el matrimonio igualitario, cambio de género, y siendo que también, y lo expresaban miembros de la comunidad el año anterior, cuando se realizaba por primera vez esta actividad, es uno de los departamentos que mayor cantidad de discriminación tiene también. La verdad que sí, ¿no? Bueno, esto es algo que se va repitiendo en muchos lugares del territorio riojano, argentino, ¿no? La idea es de que justamente estas actividades sirvan para visibilizar, ¿no? Una problemática que viene transcurriendo hace muchísimos años, y en el marco de estos 50 años que hoy se está celebrando del Día del Orgullo, es que vamos a realizar estas actividades y pidiendo a la comunidad que colabore con el respeto y la asistencia dentro de lo que se pueda, ¿no? Somos conscientes de que, bueno, es un día laborable, que, bueno, un montón de razones puede hacer que la gente no pueda participar a la mañana, pero vamos a estar a la tarde y mañana, por la mañana, también desarrollando los talleres. Bueno, Cindy, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahí está. Hay que mencionar, Adil, que es parte de la discriminación que por ahí se suele observar, que se suele ver. Mientras vamos caminando hacia lo que es la calle, porque va a comenzar la caminata, si no me equivoco. Sí, que los chicos que suelen sufrir no es de gente mayor. No. La mayoría es de propios pares, o sea, de la misma edad de ellos, de jóvenes, de nuevas generaciones. De compañeros de la escuela. De compañeros de la escuela, por lo que lo mencionaban también el año pasado, lo cual llamaba la atención que por ahí decimos, bueno, la juventud, por ejemplo, es un poquito más mente abierta, por decirlo así, bueno, no tanto también en esa situación. Y los que mayormente discriminan, según las cifras oficiales, por allí que suelen manejar en cuanto a este tema de censos y demás, la discriminación mayoritaria se realiza por parte de varones. Sí. De varones más que de mujeres. O sea, las mujeres tienen más en este aspecto que lo que ellos estaban diciendo. Tienen más inclusión, tienen más tolerancia con respecto a cada uno de estos eventos. Bueno, está Franco que ha sido uno de los organizadores, quien ha llevado al frente la difusión y todo lo demás de las actividades. Pero con él vamos a ir conversando mientras vamos caminando, ¿te parece? Sí. Porque va a comenzar la caminata. Son dos cuadras aproximadamente que va a durar hasta la Plaza de los Jóvenes. Jóvenes, como decíamos, al igual que el año pasado lo hicimos, hoy también, este año también queremos. Y este año han sumado gente de la región. Cuando comience la caminata dialogamos con Franco, si te parece. Podemos, hay una decena, una veintena de chicos y chicas que están aquí en este lugar de jóvenes. Muy jóvenes. Jóvenes. Muy jóvenes todos. Jóvenes. El año pasado teníamos otros integrantes que también estaban participando. No lo vemos este año, es llamativo. Es llamativo. Es llamativo esta situación que no vemos a integrantes de la comunidad que también el año pasado estuvieron presentes. Que fueron uno de los iniciadores también de esta movida, hay que decirlo, ¿no? Exacto, exacto. Sí, vemos también muchos chicos de edades muy jóvenes, podemos decir adolescentes, la mayoría. Ariel, que están en este momento participando. Claro. En lo que va a ser esta actividad. Por allí, cuando lleguemos a la Plaza de los Jóvenes, nos encontramos con otros chicos más que pueden estar esperándolos allí en la Plaza de los Jóvenes, a donde, bueno, se va a realizar el izamiento de la bandera. Del orgullo gay, en este caso. Y que también va a permanecer ahí durante los dos días, durante... Se desarrollan las actividades, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, estábamos comentando el tema de las actividades y va a comenzar la marcha. Va a comenzar la marcha y nosotros vamos a ir, vamos a ir nosotros tomando las imágenes, como decíamos acá con Jorge. La caminata. En realidad es una caminata que se va a estar... Franco, te voy a pedir... Vení, vení, Franquito. Vení, Franco. Mientras vamos caminando. Acá lo tengo a Franco. Mientras vamos caminando. Franco, bueno. Iniciamos la caminata. ¿Cómo te va? Antes de que nada, saludarte. Buen día. Buen día. Bien, bien. Acá ya con las actividades que teníamos. Teníamos planeada y... Bueno, acá tratamos de hacer todo lo que podamos. Franco, bueno, vemos muchos chicos que son muy jovencitos, a diferencia del año anterior, del año pasado, donde teníamos integrantes, digamos, de la comunidad que comenzaron con toda esta movida. Hoy hay como una especie de renovación también. La verdad que sí, sí. Ahora los acompaña también la gente de diversidad municipal de la Rioja, nos acompaña en el desarrollo social de Nación. Y así muchos se están sumando. Y bueno, los jóvenes sí, de a poco, como dijimos, estuvimos sumando más chicos que no sabían que estaba este grupo en la ciudad de Chepe. Y lo que queremos hacer es seguir sumando más chicos. Que se enteren que estamos para ayudarlos. Y que, como dije, los vamos a tratar de acompañar siempre. Ahora, Franco, veo también, este año han tratado de abrir un poco más a lo que es la convocatoria. Abrir la convocatoria. Y han llegado también integrantes de la comunidad de otros departamentos. Sí, están... Algunos llegaron, otros están viniendo ya. Supongo que ya en los Altomayos deben entrar en la plaza. Vienen de Catuna, confirmaron. De Olta y de Culapes, confirmaron. Son los únicos que confirmaron venir hoy. Y algunos representantes de los otros departamentos van a llegar recién el día de mañana. ¿En el día de mañana? Sí. Bien, las actividades se extienden hasta el día de mañana con charlas, con disertaciones. Hoy, de acá a la Plaza de los Jóvenes, directamente. De acá a la Plaza de los Jóvenes se va a hacer el acto. Después se va a hacer una simple conferencia de prensa. Y después finaliza. Después, a las 3 de la tarde, largamos con las charlas, todo esto. En lo que es la ciudad deportiva, el Salón de los Espejos. Y de ahí, finalizaría tipo 6 de la tarde con una previsión de una película. De todo lo que es la discriminación. Después continuaría el día de mañana, sábado, a las 10 y 30 horas. Nuevamente en el Salón de los Espejos. Y finalizaría a la hora 12 y 30. Te debo preguntar, Franco, porque recién lo notábamos. ¿Hay miembros de la comunidad que el año pasado estaban acompañando? Estaban presentes, estaban en la parte de organización. ¿Este año estuvieron? Porque vemos que muchos de los históricos, digamos, de la comunidad, hoy no están presentes acá. La verdad que sí, porque hubo un malentendido por el tema de que este año, como dijiste vos, lo que hicimos va a ser más extenso, invitamos a las instituciones. Y había un conflicto con las instituciones, más que todo, que no invitamos. Pero bueno, como yo les repito, hay que invitarlos a todos. A todos los que se quieran sumar, bienvenidos van a ser. El tema es sumar, siempre sumar. Claro, el tema es sumar. Para que no siempre seamos poquitos, así que siempre sumando. Porque hay mucha gente que nos quiere acompañar, hay mucha gente. Hoy, por ejemplo, están los de Municipios de Diversidad, que también se enteran, e inmediatamente decidieron acompañarnos hoy. Y así se va a ir sumando gente. ¿De manera espontánea? La verdad que sí. Bueno, Franco, la mejor... Ah, sí, me decías, Jorge. El acompañamiento que también han tenido, Diego, de las instituciones. Decías, hemos decidido hacer partícipes de las instituciones. Por ejemplo, el Consejo Deliberante. Estoy hablando de algunas instituciones educativas que le han servido lugares también para que puedan estar haciendo las actividades, ¿no? Sí, se les ha enviado la invitación a todas las instituciones. A la Universidad, al Consejo Deliberante, a la Municipalidad. A todos se les ha enviado la invitación. A las fundaciones que están en Chepe. A todos, se les ha enviado la invitación a todos. Ya que, como dijimos, se va a declarar interés departamental el día de hoy. Bárbaro. Franco, bueno, la mejor de la suerte, que todo salga de la mejor manera. Y queríamos nosotros tratar de charlar con vos, con los integrantes. Ya vamos a acercarnos ahí a los chicos también, si alguno quiere hablar. Porque es bueno que se vaya perdiendo el medio. Y te tengo que preguntar porque el año pasado vos nos expresabas algo que la verdad que nos llegaba mucho, que es el tema de la discriminación, el tema de la aceptación en la sociedad. ¿Ha cambiado en algo desde el año pasado a este, esa situación? La verdad que sí, año a año va cambiando un poquito. Como decía, años anteriores era mayor la discriminación, pero ahora como que ya, ya, es como que la sociedad de Chepe lo está aceptando. Y eso es lo que queremos lograr, que nos acepte porque todos somos iguales. Independientemente de la elección sexual que tenga cada uno, todos somos seres humanos. La verdad que sí, Ario. Bueno, gracias, Frank. No, muchísimas gracias a vos por acompañarnos. Ahí está, Franco Lucero. Bueno, vamos a, lo voy a dejar a Jorge que también pueda llegar a descansar un poquito con el tema de la cámara porque iba caminando, marcha atrás también para tratar de tomarnos. Ahí están los chicos y todo lo demás. Vamos a... Vamos por Calle Libertad en este momento. ¿Cómo, Marquito? Vamos por Calle Libertad, digo. Vamos por Calle Libertad en estos momentos. A la Avenida San Martín. Y voy tratando de ver algunos de los comentarios también que van dejando la gente. Mi saludo dice para ti, querido Franco, dice la doctora Plasia Uliarte. Bueno, un saludo también para ella que también está viendo en estos momentos. Bueno, hay mucha gente que se va sumando también a esta marcha que se va realizando y tomando ya por lo que es Avenida San Martín. Avenida San Martín. Van a ser... ¿Cuánto tenemos a la Plaza de los Jóvenes? Tres cuadras, ¿no? Tres cuadras y algo, sí. Aproximadamente, tres cuadras. Aquí está Radio Metrochepe. Es una nueva transmisión en Facebook Live que estamos realizando, tratando de estar presentes en este tipo de actividades. Bueno, veo a la gente de tránsito que está colaborando, la gente de la policía también, la gente de la policía motorizada. Han hecho entrega de algunos PIN, que son los PIN que nosotros tenemos en estos momentos también. Lo que llama la atención, Ariel, también es que el año pasado, por lo menos, y este año, la no participación de la familia. Porque el hecho de que participes o no de una marcha, no quiere decir que sea, sino simplemente de acompañamiento, de ideología, de aceptación, de inclusión, inclusive. De inclusión. Sí, sí, sí. Es una muestra. Es una muestra. Una muestra. Vemos los chicos que son de la comunidad únicamente, por lo menos lo que ha sido el año pasado en las actividades. Ojalá que en las actividades que están previstas más adelante, como en el día de mañana, tenga gran participación de la sociedad. Ojalá que la comunidad se pueda llegar a sumar a todo lo que han diagramado, lo que han preparado. Bueno, viene la gente de desarrollo social detrás nuestro. Creo que estaba la licenciada también, Carola Guzmán, llegando. Y bueno, y aquí vamos por la... No veo funcionarios departamentales. No, funcionarios no. Más allá de que ha sido declarado, como decía Franco, de interés departamental. Sí, sí, la verdad, se ha declarado de interés departamental. A ver, estamos en plena marcha en este momento, Ariel. Veremos qué es lo que pasa cuando llegue al lugar de destino, donde hemos visto que también han colocado sillas. Que va a ser una especie de acto. O sea, va a haber unas palabras alusivas, como decíamos, dentro del cronograma. Vamos a tener unas palabras alusivas, de acuerdo a lo que está dispuesto. El cronograma de hoy continúa de la siguiente manera. A ver, trato de irlos sacando. Hay que tener en cuenta también, Ariel, que marcha es pacífica, ¿eh? No hay con sirena, no hay absolutamente nada. Es caminata. Es una caminata, una caminata. No hay bombo, redoblante, no hay absolutamente nada. Es una caminata muy, pero muy tranquila. A las 3 de la tarde, desarrollo de capacitación a cargo de los agentes del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, que es Cintia, con quien estábamos hablando en el comienzo de la transmisión. A las 16 horas, disertación por parte del área de diversidad del municipio de la provincia de La Rioja. Mañana, a las 10 y media, taller de diversidad. Se van a abordar conceptos básicos de la diversidad sexual, herramientas para el ejercicio del rol de las promotores en la diversidad sexual, cuerpo, género, expresiones de género y deseos. El almuerzo y el cierre, eso se dará mañana al mediodía. Al mediodía. Así que, bueno. También, bueno, van a seguir con la comunidad. Ojalá que veamos un poco más de acompañamiento en la sociedad. Puedo repetirte porque hay que ser sincero, Ariel. Vivimos en una, por lo menos Chepe, más allá de todos los avances que hablábamos, de la discriminación llainante, es todavía un pueblo de tradiciones. De tradiciones que por allí, lamentablemente, hay que romper con ciertos estereotipos, sobre todo. Fundamentalmente. Fundamentalmente. Pero bueno, recién decía Franco que algo está cambiando y ojalá que termine de cambiar para que se pueda aceptar sin ningún tipo de... Lo tenés Marito ahí al lado. ¿Le podemos hablar? Mario, ¿podemos hablar un minutito? Sí, sí, un minuto nada más. ¿Cómo estás, Mario? Buen día. Buenos días. Bueno, Mario, participando de la marcha, bueno, caminando, recién hablábamos con Franco, ¿es complicado, digo, vivir en una comunidad como la de Chepe, la del sur de la provincia? O sea, sí. ¿Y el que te acepten, que te incluyan? Realmente, o sea, yo soy de Ulape, pero estoy acá actualmente. Pero gracias a Dios en Ulape tuve mucha aceptación, o sea, de parte de mi familia, de amigos. Obvio, hay unos que no, pero... Sí, bien, gracias a Dios. ¿Cómo tomas? Porque recién mencionábamos, es charo que la familia no esté presente acompañando acá, porque vemos la mayoría integrante de la comunidad, pero no la familia. Bueno, mi familia, o sea, está allá. Sí, pero de los chicos que están aquí. Ah. Sí, la verdad es que sí, hay familias que aceptan, pero no, todavía no continúa, terminan de asimilar todo lo que está pasando. En tu caso puntual, ¿te costó mucho tiempo? ¿Te tardaron mucho tiempo en asimilarlo? ¿O fue inmediato? No, creo que fue inmediato, o sea. ¿Sí? Sí. Bueno, Mario, ¿qué le pedirías a la comunidad que por ahí están viendo en estos momentos la transmisión, la emisión de...? Bueno, nada más que los acepten, que los acepten como somos, nada más, pedimos respeto, nada más. Respeto, respeto, esa es la palabra. Esa es. Esa es la palabra, gracias María. Bueno, a ver, voy a tratar de... Estamos llegando, sí, ya estamos llegando, ya estamos arribando a lo que es la Plaza de los Jóvenes, vamos lentamente llegando aquí a donde se ha preparado lo que es el escenario y todo lo demás. Bueno, en realidad se ha preparado una especie de palco frente a donde está la Casa Tucumán. Allí es donde se va a realizar este acto, Jorge. Sí, se va a realizar allí el acto a donde, bueno, en este caso están llegando. Bueno, como lo decía Franco, están aguardando también chicos de las comunidades que viven en otro lugar. Estamos hablando de Catuna, gente de Ulape, que también, bueno, Mario, que vino más tembano que prácticamente más tembano. Déjame, voy a seguir conversando. ¿Puedo seguir? Sí, sí, sí. A ver. No, no quiero... ¿Cómo te vas? Buen día. ¿Tu nombre? Mi nombre es Natalia, venimos de la Dirección de Diversidad de la Municipal de La Rioja. Los chicos nos hicieron una invitación con anticipación para acompañarlos en su primera marcha, ya que es un pueblo chico, una ciudad chica. Más que todo para acompañar y como para que les demos de nuestras experiencias que ya venimos teniendo, para que ellos puedan empezar. Y estas marchas las hacemos más para lo que es tolerancia y respeto, respeto más que todo, que se respeten nuestros derechos, porque como seres humanos que somos, nos merecemos los mismos derechos que todos. Natalia, en la capital, por tener mayor cantidad de vietantes, por ser una comunidad más grande, digo, ¿es más fácil la aceptación o no? Sí, es más fácil la aceptación, pero como en todos lados cuesta. La Rioja ser una provincia chica también cuesta, tiene todo lo que es la cultura pasada, que también a las personas adultas mayores también les cuesta lo que es aceptación y todo eso, pero sí, estamos logrando mucha aceptación, respeto más que todo. Aceptación no es la palabra, sino respeto. Bueno, recién Mario hacía mucho hincapié en eso, en el tema del respeto. Hay personas que pueden aceptar o no, pero el respeto tiene que estar. Hay personas que les gusta o no, pero siempre y cuando los respeten está todo más que bien. Me decías que vienen en nombre del área de la diversidad de la municipalidad de Capital. Venimos de la dirección de diversidad de la municipalidad de La Rioja a acompañarnos a los chicos, que nos hicieron ya que la invitación por ser la primera vez de ellos, así que venimos a acompañarnos. ¿Tienen mañana cargo alguna disertación, alguna charla ustedes? Sí, esta tarde creo que estamos. ¿Esta tarde? Esta tarde estamos con los chicos, tenemos actividades en las escuelas, también creo que nos habían dicho, para dar todo lo que es charlas de diversidad sexual, género y derechos humanos. Natalia, ¿qué se le dice a la familia? Sobre todo, porque el primer impacto que hace una persona cuando se asume la identidad sexual que tiene es tener nada más y nada menos que enfrentar a la familia. Sí, la familia, más que todo, que los acompañen, que se informen, porque muchas veces la falta de información hace lo que es el poco respeto o la poca tolerancia. Así que a las familias que los acompañen, porque es muy importante el acompañamiento de las familias, y el respeto, que se informen. Hay muchísimos espacios para informarse. Hoy en día lo que es la tecnología, estamos abiertos a muchísimos tipos de información, así que que se informen y los respeten. Muchísimas gracias. Gracias, Natalia. Ahí está. Bueno, ya los chicos han tomado ubicación aquí en este lugar. Como decíamos, no hay autoridades, ¿no? No veo ninguna autoridad. No, no se ve hasta el momento ninguna autoridad. No veo ninguna autoridad. Llama la atención este situación, ¿no? Sí, es raro. Llama la atención del municipio y del consejo que ha tenido el acompañamiento en cuanto a la presentación. Hay que reconocer que la declaración la logran porque la propia comunidad hizo la presentación en su debido momento a lo que es el consejo. Pero deliberante. Y que también veo que parte del sonido es del consejo, si no me equivoco, que están utilizando en este momento. Me parece que sí. Me parece que sí. Es raro que no haya ningún concejal, repito, aquí en este lugar. Ningún representante de la municipalidad, particularmente. Ni de la provincia, digamos, podría llegar a estar a un diputado, por ejemplo. Están todos con el fenomóvil todavía, pregunto, ¿no? Todo bien con José Bianco, está todo bárbaro con José. Pero me sumo a algo que mencionaba César, César Casco, un colega de nuestro medio, que hablé con él esta mañana, antes de comenzar lo que era la tarea del acompañamiento de esta marcha y la cobertura de esta marcha, conversábamos con César y expresábamos, me expresaba algo que él había manifestado a través de las redes sociales que tiene que ver con que ojalá como comunidad tengamos el acompañamiento que tuvimos anoche y el aguante que tuvo la comunidad de Chepes para con José Bianco, con Canal 13, con TN, porque estuvo de las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche, esperando a las 11 y algo, prácticamente llegó el móvil de Canal 13. Está bárbaro. Y que se movieron de lugares. No se movieron. Sí, claro. Ya acordé que estaban en la plaza al principio. En la plaza, después lo trasladaron al profesorado, el profesorado de una vigilia, y anoche sí estaba frío. Hoy la mañana está espléndida, está hermosa, soleada, despejado, pero ojalá que cuando lleguen nuestros campeones argentinos, que tenemos y muchos, en muchas disciplinas, gracias a Dios, tengamos el mismo aguante y le brindemos igual o mayor recibimiento que el que tuvo anoche el móvil de Canal 13. Repito, está todo bárbaro, está todo buenísimo, pero hay algunas cosas que como comunidad tenemos que hacer un mea culpa y la verdad que lo felicité esta mañana, César, y me sumo también a ese comentario que realizó por las redes sociales, que tuvo creo que mucha aceptación. Y que también acá podrían estar haciendo ese tema. Que también acá, exactamente. El hecho de demostrar que Chepe también es una gente amiga. Entonces, como gente amiga, también es como decía recién, la palabra que se vive repitiendo, el respeto. El respeto. Compartir el tema de realizar esta cuestión. Vemos a los chicos que están por Isar, la bandera, en este caso la bandera nacional y la bandera del orgullo que hay. Dice Noli Flores, dice, mi reconocimiento y acompañamiento a la comunidad por la lucha diaria de la vigencia plena y conquista de nuevos derechos. La verdad que Noli también, como mamá, como integrante de nuestra comunidad, ha sido una gran luchadora dentro de lo que es nuestro departamento por los derechos, por los derechos ciudadanos, por los derechos civiles. No tan solo de la comunidad, sino de varios derechos también que por allí se han visto vulnerados también. Ha sido una gran luchadora con respecto a esta situación. Quería hablar un saludo a Katia, también que está allí. En este caso, porque están por Isar, la bandera. Vamos para él. Que son miembros de nuestra comunidad que también, bueno, están en este momento participando de las actividades. Ojo, el hecho de que estés participando, por ahí hay que sacar el tabú. No quiere decir que seas integrante también de la comunidad. Nosotros, en cierta manera, también estamos participando. A ver, nosotros somos heterosexuales, hay que mencionarlo de esa forma. Y lo mismo estamos acá. Que también es una elección. Que también es una elección, totalmente. Los chicos tienen una elección. Vamos para eso. Y me parece que la forma de acompañar, de estar presente, de sentirle esta integración, de esta cuestión también de respeto, es hacer presente esto. Y es por eso que habíamos decidido hacerlo en vivo. En vivo, porque tenía que ver el tema de llevar en vivo lo que está sucediendo en este momento en el sur de la provincia de La Chueja. Yo voy a ver si puedo conversar con las chicas acá, con Katia. Sí. Es muy tímida. Vamos a decirlo así. Es muy tímida. Katia, ¿cómo está? Buen día. Bueno, participando, acompañando a los chicos en el comienzo de las actividades que tienen diagramadas, ¿no? Sí. ¿Cuántos años tenés, Katia? Quince. Quince. ¿Estás acompañando a la comunidad? ¿Estás acompañando a los amigos? ¿Te has encontrado acá con esta situación? ¿Qué te parece la actividad que van a desarrollar? Estoy acompañando a la comunidad y a todas mis amistades. Y me gusta mucho la comunidad. Es muy bonita. También han cambiado muchas mentes. ¿Qué has encontrado en esta comunidad? Que voy a decir que estás acompañando. Apoyo. Es decir que es muy bonita. Apoyo. ¿Hay mucha solidaridad? ¿Hay mucha amistad? Sí, hay apoyo. Cuando sos una persona con miedo a decirle a tus padres, soy bisexual, soy transexual, soy gay, soy lesbiana. Si tenés miedo, tenés a todas tus amistades con mucho apoyo. Tenés el apoyo de ellos y después tenés confianza a decirle a tus padres lo que sos. A diferencia del año pasado, por ejemplo, cuando hicieron una actividad que fue el lizamiento de la bandera ahí en la Plaza 25, hemos visto muchos chicos, chicos, adolescentes, de más o menos de tu edad, por lo que podemos ver en la carita, que están en este momento participando. ¿A qué se debe? ¿Decís a este apoyo? Sí, porque hay muchos que dicen... Muchos, cuando son chiquititos no se dan cuenta de su orientación sexual. Algunos sí, pero ya cuando crecen se dan cuenta de qué orientación sexual tienen. Cuando sos chiquitito no, decís... No sé, me siento confundido, ¿por qué siento atracciones a los hombres si yo soy un hombre? Y cuando son grandes ya después saben por qué sienten esas atracciones a los hombres. Así que a los chicos que tienen esa situación, ¿qué le decís? Que vengan, se acerquen... Sí, que vengan, que se acerquen, que tengan confianza, que no se sientan apretados. Sí, van a tener mucha ansiedad, mucho nervio, van a sentirse que no valen nada, que están... que no son personas, que está mal que sean eso, está mal que salgan a la calle, no está mal. Está bien, todos tienen derecho a amar y ser amados y todos tienen derecho a su orientación sexual. Si ellos quieren amar, pueden amar, pero primero que se amen primero a ellos para después amar a las demás personas. Porque si vos no te amás, las personas esas van a saber cuáles son tus defectos y te van a herir más de lo que estás. Por eso, amate primero para después amar. Los estereotipos están haciendo que se sofoque la persona para poder salir, ¿no? Sí, los estereotipos sí. Hay muchos buenos como malos, pero yo le daría más importancia a los buenos. Porque yo, gracias a Dios, tengo el apoyo de mi familia, de mi mamá y de mi papá. Y ellos me quieren, me quieren, saben cómo soy, me quieren. Katia, discúlpame, te escuché y me dijiste una palabra que me sonó durísima, pero si la dijiste, porque en algún momento hasta por ahí la sentiste, me dijiste, van a sentir que no son personas, inclusive, ¿te pasó en algún momento? Sí, muchísimas veces. Ese miedo de decir que sos diferente da miedo. Pero no sos diferente, porque... ¿Y quiénes te hacían sentir que eras diferente de tus compañeros, tus amigos? No, yo, gracias a Dios, tengo mis compañeros. Soy una persona muy... No me importa lo que la otra gente haga, sino lo que mis amistades hagan. Yo tengo a muchas de mis amigas allá y ellas siempre me han apoyado. Y me han hecho sentirme bien y no tan así, como... Una basura, un bichito raro. ¿Te sentiste aislada en algún momento de la sociedad o no? No, porque yo tengo a mis mejores amigas, a mis dos mejores amigas. Y gracias a ellas nunca me sentí sola. Y gracias al apoyo de mi mamá, porque yo siempre hablo con mi mamá, gracias a ella, tampoco me sentí sola. Es un testimonio que la verdad vale la pena. Y aquellos que quieran hablar, que quieran conversar, que quieran charlar, siempre están disponibles, ¿no? Sí, también yo soy muy... Te voy a escuchar, si necesitas ayuda, hablar, no estás seguro, te puedo escuchar. Te voy a escuchar hasta que te cansés, puedes llorar conmigo, yo te voy a escuchar, voy a ser tu hombro, si necesitas un hombro con quien llorar. Y si necesitas una amiga o un amigo, me tenés a mí, puedo hacer las dos cosas si querés. Katia, sentirse un bicho charro, decías en un momento. Los estereotipos, la sociedad hace que se sienta así una persona, digo, por etiquetar a la otra persona, decir, a ver, no sos Katia y sos fulano, sos, vamos a decirlo directamente, no sos Katia y sos la lesbiana, sos la torta, sos la esta, sos la aquella. En eso es lo que molesta, jode. Molesta muchísimo que vayas a la calle y digan, uh, mirá, ahí está la lesbianita esa, o ahí está la mosquita muerta esa, o cuídate, cuidado, salí, se te puede pegar algo. Es muy molesto que te digan eso. A mí nunca me dijeron eso, claro, porque no soy lesbiana, no me considero lesbiana. Yo soy bisexual, no soy lesbiana, tampoco. Pero el hecho de la etiqueta, que te digan, ahí va la, por ejemplo, la chica, ahí va, ni siquiera con el respeto decirte la lesbiana, porque hemos escuchado muchas veces, mirá la torta aquella. Oh, sí, la tortillera, o con mis amigas sabemos siempre joder, tipo, tipo, a mamá somos tortilleras así para joder, pero es pura, pura charla, pero lo hacemos entre nosotras porque charla, pero nunca en la vida le diría yo algo así a alguien como yo. Ni aunque esté enojada le diría algo así. En charla sí, y se acepta que fueran los miembros fuera de la comunidad, digamos, un heterosexual, que pueda referirse hacia otra persona en forma chistosa, lógicamente, por ahí sarcástica, inclusive. Sí, eso sí, ya no molesta, claro, pero que vengan así y te digan cosas feas. De mala forma. De mala forma y sí molesta muchísimo. Katia, ¿cuándo te diste cuenta, cuándo te hizo el click de tu orientación sexual? ¿A qué edad lo recuerdo? Cuando estaba en séptimo, creo, o en sexto. ¿12 años? Sí, creo que a los 12, 13 años. No, sí, fue a los 12. Fue a los 12 que yo sentí una atracción por una amiga y por un chico también y no entendía lo que me pasaba. A los 13 años hablé con mi mamá y me dijo que tal vez sea la edad y que ya va a ver qué era. Y después me di cuenta yo sola lo que era y lo que sentía. ¿Recibiste algún acompañamiento, digamos, psicológico para que te ayude a entender lo que te estaba pasando? No, la verdad no fui a la psicóloga ni nada porque primero no lo necesitaba porque eran mis sentimientos y tenía que saber qué es lo que estaba sintiendo y qué es lo que tenía. Y de ahí me di cuenta sola que eran igual que todos. No soy ni diferente, ni bichito raro, ni porque alguna amiga mía sea lesbiana es un asco de persona que no debería ni de existir. No, todos somos iguales porque sería muy raro que sean, por ejemplo, varón, mujer, 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 varón, varón. Eso está bien, sí, para algunas personas, para algunas no. Pero mientras a vos te aceptes y te guste eso, lo demás no importa, lo demás no importa. Allí te mandan, le mandan saludos. Dice Gabriela Bucolo, dice, hermoso Katia, buen mensaje, mientras existe el respeto, todo es bienvenido. Sí. Qué lindo lo que dijo de su familia, desde el sur de nuestro país te están mandando saludos. Ay, muchas gracias. Bueno, Katia, muchas gracias. Gracias. Bueno, qué lindo mensaje. No, sí, la verdad, la verdad. No sé, ¿podemos seguir dialogando con los chicos? Sí, a ver, se empieza a tener miedo. Se empieza a ir, pero queremos conversar con ellos. Sí, vamos a conversar, que nos comenten la situación. Hola, buen día. Hola, buen día. ¿Tu nombre? Agustín, mi nombre. Agustín. Agustín, coméntanos, ¿cómo es? En este caso veíamos muchos chicos adolescentes, jóvenes, que están marchando, que están, bueno, celebrando también el día y lógicamente luchando por los derechos que le corresponden, ¿no? Sí, la verdad que es un día, para nosotros es algo lindo, porque tratamos de que la gente se integre y sepa de lo que se trata la comunidad LGTB, y nada de eso, tratamos de que la gente se integre, sepa de qué se trata, de qué se constituye, no solamente la elección de cada uno, de ya ser gay, lesbiana, transexual, o la condición que quiera tener, que le guste, creo que es, ¿cómo decirte? Es algo interno. Claro, sí, es algo interno y creo que hoy en día la sociedad está mucho más abierta que antes. Yo he estado en marcha en otros lados, yo soy de Córdoba Capital, he estado en marcha allá en Córdoba Capital, y la verdad que cada vez que, cada año que pasa y se hace marcha, es como que la gente, yo, por lo que veo, apoya mucho más, ayuda también a la gente a tratar de entender el respeto, obviamente. Siempre, yo creo que cuando hay respeto, se puede hacer todo, y no hace falta ni tener maltrato, ni nada de eso. Creo que cada uno tiene que respetar la decisión del otro, ya sea heterosexual, gay, ya sea lesbiana, la condición que cada uno quiera, cada uno es libre de elegirla. Ahora, hay muchos papás que están viendo en este momento, estamos transmitiendo en vivo. ¿Qué le decís? Porque la mayoría cae en lo mismo con lo que hablamos, el apoyo de la familia es muy importante, el del amigo es muy importante. ¿Qué le dirías al papá, a la mamá que está viendo en este momento, y que por allí, inclusive, no tiene buena relación con él, con sus hijos, y se le dificulta al hijo tener el momento de decirle su condición sexual? Yo le diría que, primeramente, traten de escuchar lo que el hijo no le puede decir con ciertas palabras, y se lo trata de demostrar, ya sea cuando se siente reprimido, o se siente solo, o se siente que nadie está desvariando la vida y no sabe qué hacer. Entonces, a los padres, creo que uno lo mejor que puede hacer es agarrar y escuchar al hijo, preguntarle qué le pasa, qué siente, por qué está así, por qué decide ser así. Y siempre por hacerlo, nunca tirarlo para abajo, ni hacerlo de menos, ni mucho menos aislarlo de la familia. Eso nunca hay que tratar de hacerlo, porque creo que algo que cuando uno aísla a un ser que ha herido por la condición sexual es lo peor que puede hacer, porque uno después capaz que toma otro rumbo y después capaz que el día de mañana la familia se siente, se va a sentir mal, porque pierde a un ser querido, primero en principal, y porque capaz que no le dio la oportunidad de expresarse para saber qué es lo que pasa, qué es lo que siente. Además, la orientación sexual no hace a la persona. No, no, obviamente, no lo hace, o sea, yo creo que todos somos iguales ante todos, no importa la condición sexual de cada uno, todos somos iguales y es como yo siempre digo, la familia y las amistades y todo el mundo siempre se tienen que apoyar entre todos, porque si no se apoyan, siempre uno termina solo, se siente solo y después trae las consecuencias de, como se ve muchas veces, que hay suicidios porque la familia no lo habla, no lo entiende o lo desprecia directamente, porque hay muchas familias que lo desprecian por su condición sexual. Entonces, yo creo que cada padre tendría que hablarlo, entenderlo, por qué piensa así, por qué quiere ser así, y siempre apoyarlo, sobre todo siempre apoyarlo. Gracias. No, muy bien. ... pasando aquí en este tema. Así que, bueno, sigue, sigue. ¿Puedo conversar con él? Sí. ¿Puede ser? Hola. ¿Tu nombre? Muriel. Muriel. ¿Cuántos años? Debe ser uno de los más jovencitos, ¿no? 14. 14 años, 14 años. Soy uno de los más jovencitos que hemos visto. Pero hemos visto muchos adolescentes también, muchos chicos de la... ¿Sos compañeros de alguno de ellos? Sí, amigos. ¿Amigos? El establecimiento... Y bueno, comentame. Sé que también sos una de las personas que ha estado permanentemente con Franco, realizando todas estas actividades, que han tenido el acompañamiento, por lo menos, de grandes instituciones, han venido gente de nación también, y lo han pensado de otra forma, porque han pensado también el tema de, bueno, también de realizar charlas concientizadoras. Sí, hemos estado reuniéndose todos los días, más o menos, para organizar todo, para que nos salga bien. Y bueno... ¿Las charlas dónde se van a llevar acá? En el polideportivo. En el polideportivo. Sí. ¿Es abierta para todos? ¿Puede ir grande, chico, mediano, pequeño? Sí, es abierta para todos, para que vayan y escuchen consejos que le vamos a dar y eso. Muriel, ¿cómo es el trato diario hacia tu persona? Acá en nuestra comunidad, porque ya sí hablábamos, se ha abierto mucho Chepe, hay mucha aceptación, pero siguen habiendo ciertas situaciones de discriminación. Sí, yo más o menos me vengo cambiando dos veces de escuela por discriminación. O sea, me discriminaban a cada rato, me confunden con un hombre. Me decían lesbiana de todo un poco a cada rato. Y bueno, literal, ahora también me quiero cambiar de escuela, porque más o menos hay mucha discriminación todavía. O sea, venís de dos escuelas diferentes, no podés estudiar en la escuela que querés estudiar, o que elegís estudiar, por la situación, ¿quién te discrimina? Mis compañeros, bueno, me tratan re mal y a veces, bueno, a veces me siento mal. Me sabía cortar de todo un poco. Y bueno, ahora más o menos como que no les doy importancia a lo que me digan, soy feliz como soy y bueno, y no sé. ¿Llegaste a autoflagelar? Sí, eso mismo. ¿Tanto daño puede hacerle la persona que, bueno, que te discrimina, que te trata mal? ¿Tanto daño puede hacerle una persona? ¿No se dan cuenta? Sí, te puede hacer mucho daño, te lastima mucho más que una persona. O sea, bueno, es una persona la que te lastima, pero... Mucho más si te pegaran. Sí, mucho más que te... si te pegan o te maltratan, te... O sea, una persona te discrimina, o sea, duele más la discriminación que te peguen y eso. ¿Qué hizo tu familia cuando, bueno, le pedías o le solicitabas cambiar de establecimiento? Yo le conté por el tema que estaba pasando y me dijeron que me entienden. Estoy agradecida de mi familia porque me apoyan todos, están en todas conmigo. Y bueno, me cambiaron de escuela, de todo. Te cambiaron de escuela, empezaste con un nuevo grupo de compañeros. ¿Cómo fue el recibimiento y cómo fue el trato? El recibimiento fue de 10, o sea, me encantó. El primer día estaba así nerviosa y tímida. Y después más o menos empezaron los maltratos y así a discriminarme a todo. Decime, Muriel. A ver. A ver. ¿Qué lo tomás por ofensivo? Ya sé que a medida que te van maltratando, te acostumbras al maltrato, haces una coraza de decir, ya no me importa tanto. Pero sigue habiendo. A ver, ¿qué palabras es la que más te molesta, te choca, te jode? Que me digan machoza, torta, lesbiana del orto. Mirá, me cae re mal, trola. Andate de acá y bueno. ¿Todas esas cosas te dicen? ¿En la calle o en la escuela también? En la escuela y en la calle. ¿Hablaste con esto, con los encarregados, con los profes, con los preceptores, con los directores del establecimiento? ¿Le planteaste esta situación? No, no le planteé porque más o menos tengo miedo. ¿De qué? No sé, de ser discriminada también. Me parece que lo debería plantear porque inclusive tengo entendido que en las materias que te enseñan hay ESI, en las establecimientos educativos hay instrucción cívica, a donde te enseñan sobre todo el respeto. Sí, la verdad que sí. No sé, pero no tengo ganas de plantearlo con los docentes de mi escuela, pero no sé. ¿Tu familia no fue a hablar con los docentes del establecimiento como para decir, porque sos chico todavía, tenés 14 años? Sí, mi familia sí va a hablar, pero como que no le dan importancia a la discriminación ni nada de eso. Y bueno, literal, estoy viviendo esto cada día, todos los días. Hace dos semanas que no voy a la escuela por eso. ¿Moriela a qué escuela iba? Iba a la EP, a la EP número uno técnica, y ahora me cambié a la normal. ¿Y hace dos semanas que no vas a la escuela por este tema de la discriminación? Sí, por el tema de la discriminación. ¿Quiénes son los que más te discriminan? ¿Las chicas o los chicos? Las chicas están de acuerdo conmigo. Los chicos son los que más no nos aceptan en esta sociedad. O sea, no entienden mucho. Me parece que la escuela debería tomar cartas en el asunto. Tal vez se estén enterando en este momento de la situación que estás viviendo. ¿Sabés de otra situación de chicos de la comunidad que están en el mismo establecimiento y que también sufren lo mismo? Sí, la verdad que sí. Sufren lo mismo, pero no sé. Todos los homosexuales están teniendo miedo a través de las personas homofóbicas. Y como que más o menos nos dan ganas de... Ya saben más o menos todo. ¿Ok? Ya saben todos más o menos que me definí lesbiana el año pasado cuando iba a séptimo. Y bueno, el año pasado más o menos también fue de discriminación, todo eso. Muriel, ¿y cuándo te diste cuenta y definiste tu orientación sexual? ¿Cuántos años? El año pasado cuando tenía 13 años. Cuando tenías 13 años. ¿Y ahí empezaste a recibir discriminación? Sí, discriminación empecé a recibir y eso. ¿En dos años tuviste que cambiarte de escuela porque no soportaste el tema del maltrato y hacia tu persona? Sí, eso mío. ¿En dos años cuántas veces te autoflagelaste? Más o menos más de 10 veces. ¿Y tu familia cómo tomaba? ¿Veían las marcas que tenías o no? Sí. O sea, más o menos como que hablaban con todos los directores y también había un tema, un tema más o menos personal, asunto familiar. Que también ese tema más o menos me hizo mierda. ¿Se te juntaba todo? Sí, se me juntaba todo y no podía. Y me autoflagelaba. ¿Llegaste en algún momento a estar internado por las autoflagelaciones que te cometiste? Sí, en un momento. Este año fue en febrero. ¿Te vas haciendo duro porque ya lo tomás como habitual, que te maltraten, digamos, que te discriminen? Sí, ya lo tomo, sí. Y bueno. ¿Y hoy cómo te sentís? Hoy me siento más o menos, o sea, me encanta la escuela. Pero no estoy yendo. Y no estoy yendo por esa razón y bueno. Y te diría, ¿tú estás por cambiar de escuela? Lo único que te queda en la secundaria es el colegio. Sí, es lo único que me queda. O si no, tengo pensado de cambiarme a la escuela en Villa Casano. Es bárbaro. Bueno, gracias, Muriel. De nada. Fuerte el testimonio. ¿Qué testimonio, Muriel? Llama la atención todavía, Ariel. Estamos en el año 2019. No sé si me llama tanto la atención. O sea, no, 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 me sorprende esta situación. De vuelta a otro año que volvemos a escuchar estas realidades que estamos viviendo como comunidad. Ahora, ¿qué sucede en las instituciones, Ariel? En las instituciones que están también para... A ver, una obligación del establecimiento educativo es, si sabés de maltrato, tenés que denunciar. Hablamos de bullying, se hacen talleres sobre el bullying. Hablamos de... Y el testimonio de Muriel, véanlo, por favor, escúchenlo. Hace dos semanas que no está yendo a la escuela porque recibe maltrato por parte de sus compañeros. Y eso es lo que está diciendo. Y te imagino que le preguntaría si a alguien del establecimiento le llamó al papá o a la mamá o a la familia para preguntarle por qué hace dos semanas que no va. Si alguien se interiorizó o se preocupó en la palabra. Se preocupó. ¿Por qué un alumno hace dos semanas que no está yendo al establecimiento? No, a ver, no tan solo se preocupó, se ocupó en la palabra. Se ocupó. Se ocupó. Porque uno se puede decir, estoy preocupado, pero no hace absolutamente nada. El tema es ocuparse también de la situación. Vamos a ir hacia el sol. Cortamos un segundito porque están empezando el lizamiento. Sí, ahí están comenzando con el lizamiento. Tomamos el lizamiento. Dice, el respeto por los derechos de las personas es fundamental en toda sociedad. Lamentablemente, dice, las palabras muchas veces lastiman tantos que son heridas para toda la vida. Dice la doctora Uliarte. Gabriela dice, un padre es eso, padre. Se ama a sus hijos, su elección es propia. No se hiere lo que se ama. Es lo que está en... 50 años de la residencia de la comunidad. Vamos a ver si nos podemos acercar un poquito para tomar un poquito del acto, ¿sí? 50 años con orgullo, con los cuales celebramos la defensa de todo lo conquistado. Seguimos enarbolando las banderas de la inclusión y la diversidad para no claudicar hasta alcanzar la igualdad real. Y que las nuevas generaciones sean educadas con una perspectiva de igualdad. En un día de orgullo pleno, donde se reivindica todo lo conquistado y a quienes hicieron un camino que nos impulsa a una lucha sostenida. Sin dar un paso atrás. Dicho día, fue declarado de interés departamental número 385 barra 19. Declarese de interés departamental las actividades a realizarse por la comunidad LGBT de la ciudad de Chepes. El próximo 28 de junio. Nos acompaña la licenciada Cintia Acevedo del Carril, CDR, Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación. El director de diversidad, Claudio Farías, de la Municipalidad de La Rioja. Nosotros queríamos tomar, queríamos tener la posibilidad de llevarles a ustedes primero la caminar. Y luego también parte de este acto. Estaba preguntándole a Muriel mientras se iba desarrollando lo que tiene que ver el acto. Dos semanas sin ir al establecimiento educativo y nadie del establecimiento educativo se comunicó con la familia para preguntar el por qué lo está haciendo. En cuanto a las opiniones, dice muy fuerte lo de Muriel, mucha luz, que Dios guíe su vida, cuídenla. Qué doloroso es escuchar estos testimonios de estos jóvenes y después nos preguntamos por qué. Dice qué pasó por la cabecita de estos jóvenes. Y muchas veces pasó esto. La discriminación. Eso es lo que expresan a través de las redes sociales. Ahora, no, no me deja de, me explota la cabeza, te lo juro, con el tema de entender, de tratar de entender. Es una institución educativa. La institución educativa ha hecho en estos últimos años de la palabra contención su principal, su principal objetivo. No tanto enseñar por allí, pero sí contener. ¿Qué te exige el ministerio? ¿Qué te exige el Estado? ¿Qué te exige la sociedad de un establecimiento educativo? La contención. Por eso los establecimientos educativos brindan copa de leche. Por eso los establecimientos educativos le exigen a los papás que los chicos vayan vacunados. Por eso la escuela exige a los papás que manden a los chicos que tengan una merienda, un almuerzo, un desayuno. Es más, hasta en los profesorados, Ariel, ha llegado en este momento, inclusive, a brindársele una taza de café, de té, de yerbiado. ¿Por qué? Porque es para contener. Lo principal, el principal objetivo que tiene hoy la escuela es contener. Segundo objetivo es enseñar. Pero lo primero es contener. Y acá estamos viendo que nuestros establecimientos, nuestros establecimientos educativos, lamentablemente, no están cumpliendo con ese sol. No, lamentablemente. Es un testimonio que va a ser tenido, tendrá que ser tenido en cuenta por parte de las autoridades educativas, por parte de la gente, porque la verdad que... Por parte de la sociedad. Por parte de la sociedad. Si hay alguien de la justicia que está viendo esta situación, estamos hablando de una persona, el asesor de menores, que creo que está próximo a jubilarse. Alguien de la justicia que está viendo esto también tiene que ocuparse. Ocuparse. Alguien de la justicia porque también tiene injerencia en esto la justicia. El año pasado teníamos testimonios muy duros y este año... No tan duros como este año, me parece. Sí, sí, sí. Testimonios muy similares. Todos los años vamos encontrando esto, pero, bueno, esto es lo que queríamos reflejar nosotros. La marcha, la caminata y también este tipo de situaciones lamentables que seguimos encontrando dentro de nuestra comunidad. Nosotros vamos a ir finalizando desde aquí, vamos agradeciendo a todos los que nos han estado acompañando en este nuevo Facebook Live de www.radiometrochepes.com.ar. Jorjito, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos, Ariel. Muchísimas gracias a la comunidad que nos ha invitado a ser partícipe de esto y de, lamentablemente, volver a encontrarnos año tras año con relatos fuertes, con relatos de situaciones que estamos viviendo. Pero esta es la realidad. Esta es la realidad que por allí como sociedad no queremos ver. Una realidad de una comunidad que discrimina, una realidad de una comunidad que no acepta, una realidad de una comunidad que lamentablemente aún no respeta y que lleva a ciertas situaciones. Estamos viendo que nuestros jóvenes están tomando ciertas decisiones y que por allí esperemos no lamentarnos. Ojalá que podamos cambiar todos, incluyo todos nosotros, que podamos cambiar y entender lo que se está viviendo. Si recién se prendan a la transmisión, cuando terminemos y cuando el video ya sea publicado, busquen el testimonio de Muriel, busquen el testimonio de Katia, porque van a encontrar conceptos muy, pero muy importantes. Ojo, y no lo decimos nosotros, lo están relatando en primera persona. En primera persona. Lo están relatando en primera persona y, gracias a Dios, ese relato en primera persona, a nosotros que somos un poquito más viejos, que pintamos cana, nos tiene que hacer un clic porque nos están haciendo un llamado de atención. La nueva generación, la que viene, la que va a regir los destinos de este pueblo, de esta provincia y de este país. Entonces, me parece que es el momento de estar atento a estas alertas que nos están dando estas nuevas generaciones. Tanto que nos rasgamos las vestiduras y que nos vamos a rasgar las vestiduras. Que las nuevas generaciones, que las nuevas generaciones, que lo hacemos por ellos. Bueno, empiecen a hacerlo por ellos. Empecemos a hacerlo por ellos. Porque es lo que nos está pasando en este momento y es lamentable. Sinceramente, me voy muy preocupado por esta situación. Contento porque periodísticamente se logra reflejar parte de la sociedad que por allí muchos no la saben. Como nosotros, que no pensábamos que llegara a este nivel de gravedad. Así que agradecerle a todos. Invitarle a toda la comunidad. Que sigan con las actividades, que sigan acompañando, que lleguen a los talleres. Porque los talleres están pensados para los papás también. Para que aprendamos las nuevas generaciones, las viejas generaciones de las nuevas generaciones. Sobre todo las nuevas generaciones. Me parece que debería... Y por lo visto también seguimos necesitando de ese tipo de talleres. Totalmente en los establecimientos educativos. Pero me parece que el general no. Me parece que debería ser aula por aula. Tremendo. Me quedé pensando en el testimonio. Véanlo después cuantas veces sea necesario. Dice, Dios mío, ¿por qué discriminan así a esa niña en la escuela? También tiene derecho a estudiar y vivir libremente. Dice, Matilde, María Ofelia en Buenos Aires. Muy buena la transmisión. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Ya terminamos la transmisión. Nosotros desde aquí queríamos llevarles a ustedes las actividades de la comunidad. Por lo menos en el día de hoy, en horas de la mañana. El comienzo, por lo menos, de la actividad. El comienzo de las actividades. Y después, bueno... Tres de la tarde, talleres. Tres de la tarde, talleres. Hoy y mañana. Y mañana termina el mediodía también. Mañana también con talleres. Gente, muchísimas gracias. Que tengan ustedes muy, pero muy buenas. Esta acción, ¿sí? De darle... De darle... ¡Gracias! ¡Gracias!